PIP, 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 POP Un testículo gigante Hasta los cuervos sueñan Ok, te ayudo y me ayudas, va Ah no, está muerto ¿Y qué? ¿Despiento al chamaco o qué? Va a caer en mi ira y me va a matar ¿Cuánto? Ah no, y avancemos Lo malo de este tipo de juegos es que realmente no sabes cuándo se detiene algo o cuándo ¿Cuándo acaba? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lo puedo agarrar? No Son larvas creo Supongo que puedo nadar, ¿siempre pude? No, no puedo No sé por qué supuse que ya podía realmente, qué estúpido Voy a intentar saltar sobre ese cuerpo Ah ok, está bien, no Tengo que saltar, tengo que quedarme ahí al parecer Ay, pero ¿cómo? ¿Por qué salta otra vez? Tantas muertes tan evitables O sea, que no se me ocurrió antes Eso no me gusta Ah ya, qué bueno que se quedó esa animación Empújalo para acá Ok, yo muerte Baboso Caminando por la calle Siempre peligroso No Una roca gigante ¿Por qué me apedrea? Caminando por el bosque Siempre peligroso ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Unos tiros? ¿Y si agarro la lámpara de aquel tipo? ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Se ahogó en un charco con agua Dime tú Vas Y estás Te caigo, te caigo Cardal, te caigo Ah ok Puedo agarrar un cuerpo Y llevarlo Exacto Un cuerpo Me llevaré un muertito Se te va Ah Pobre tipo Ah Qué alivio Ay, qué es eso Ah No sé qué son esas cosas Puedo tomar la alada ¿No? O sea Las arañas se comen a los niños Los niños y las arañas son enemigos Pero yo no soy Ni una araña Ni 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 un niño como ellos Mmm Ah Ah Ay O sea, tengo que saltar rápido Uh Uh Pero dice exactamente lo mismo Que en la pasada Y es que las cosas con las que interactúas Son tan tétricas O tan mal Que lo último que pensarías Es que tienes que interactuar con ellos Ya te vuelves paranoico De todo lo que haya Todo lo que te digo Simple esa caja Que puede caer Eso de mí ¿Acaso no lo dije? Dime ¿Acaso no lo dije? Es la... Ay No ¿Qué? Se murió del susto No puedo agarrar a este morrito Que está acá Y no es como que tenga otro cadáver disponible Otro cadáver disponible Claro Que es habitual ¿Y luego? Ok ¿Qué es eso? Shh Ah 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 Baboso Jejeje Síganme putitos Sonido feo Salto Y eso tengo que matar A todas esas cosas Ya, ya, ya Entendé Evito esto Ese tipo se va a matar con eso Caigo en No, no Ok Se quebró una pierna ahora Qué marica Ay Ya Me paso el puente Llegan unos indios Y me tiran dardos Envenenados Aunque están los monitos chiquitos Feos y todo Se sienten No No, no, no No Al fin Memorizar el patrón Y memorizar el patrón a la inversa Qué original ¿Qué? ¿Es agua? No Vamos a explorar abajo Que hay algo que me va a aplastar seguramente Supongo que de algo me ha de servir No, espérate ¿Para qué lo voy a usar en primer lugar? Es una pérdida de tiempo Claro Es que era una pérdida de tiempo ¿Eh? Porque Uff No hombre De todo lo que ahorré Algo se me está pasando Definitivamente algo se me está pasando Ah, ok Me tengo que apurar Ya entendí Fuerte, 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 fuerte ¡Ay, no! Supongo que no me sirve para nada eso Oh, sí No Ay, ay, ay A menos que destruya esas cosas ¿Pero cómo destruya esas cosas? ¡No! ¡Uf! ¡No! Empuja Sube Salta Agarra ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Maldito Orwell! No puedo cambiar mi impulso después de saltar Digo, no debería de sorprenderme En la vida real no pasa eso Pero Que en varios plataformedores sí puedes ¡Aaah! ¡No! Seas un mamón Si ya había pasado Ese niño pendejo No se agacha ¡Aaah! Me solté No puede ser Después de 20 30 minutos Sí, ok Ya llegué Ah, ahí ya perdí ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Pasé! ¡Al fin! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Hasta mi dedo me duele! ¡Corre! ¡Uh! ¡Venga! ¡Checkpoint! ¡Ahí se ven! ¡Ah! ¡Un animalito al fin! ¡Hongos! ¡Yo quiero hongos! Me veo una criatura ahí Me va a saltar y me va a comer Ok Dudo mucho de este juego Porque Ya vieron los dos Pistones No sé cómo llamarlos ¿Columnas? ¡Ah, claro! Ahora estoy Estoy controlado mentalmente Oye, no quiero ir Oye, no Espérate Haces lo que yo te ordene Saltas No me gusta Cómo se ve eso No, no, no ¿A dónde crees que vas? ¡Ey, ey, ey, ey! No Estúpido ¿A dónde vas? ¡Mita madre! Haz lo que quieras entonces Te vas a matar ¡Uy, no te suicides! ¡No! ¡Oh, es sustentador! Aunque no llego ¡Ah! Se cago en mi cerebro Soy un zombie Como el que se fue a morir Pero que puede brincar ¡Ah, busco el agua! ¡Pues! ¡Ah, no! Me sigue Ya vi No quiero que Puges eso Sí, yo creo que Sí se está quemando ¿Y cómo se supone que...? Ah, ok ¡Hacia el otro lado! ¡Quiero ir hacia el otro lado! ¡Oh, gracias! Bien, me lo quitaron Eso sí fue de chiripa No, pues ahí se tiene que morir No, no se está quemando ¿Qué se supone que hace esto? Ahí vamos Tú cómetelos No, perrito Ah, son hongos ¡Hola! ¡Hola! Tú come Tú come ¿Qué hay? Eh, ya comen Ahora ven Ayudarme Perrito ¿Ven? Eso se llama Mutualismo En la naturaleza Te cargo Te cargo Ese perrito Tiene algo que ver Hay muchas partes aquí Extrañas ¿Cuál es tu ayuda? Ay, no me digas Que sí es ahí ¡Ey! ¿Qué pedo? ¡Ah! ¿A dónde vas? ¡Chin! Ya te di como 20 ¿Quieres ayudarme? Ajá, le doy de comer ¿Y qué tengo que hacer? Ah, ya ¿Tengo que matarlo? ¿En serio? ¿Qué te dices? No, espérate Es un gangster ¡Corre! Genera electricidad ¡Ay! ¡Gracias!